¿Qué es la política dominicana? Uno de esos dominicanos que siempre ha estado en el ala izquierda y que siempre ha estado advirtiendo sobre las pretensiones gubernamentales es Narciso Isaconde. Narciso Isaconde es uno de esos dominicanos que siempre está pendiente de lo que puede pasar en el país. ¿Y qué está diciendo Narciso Isaconde en este momento? Isaconde está advirtiendo que el gobierno del PRM pretende... Dice él que el gobierno del PRM pretende destruir el PLD y lograr su reedición en el 2024. Eso dice Isaconde que dentro de la carpeta del PRM está destruir el PLD y lograr su reelección. Que ellos saben que para poder lograr la reelección tienen que destruir el PLD. Eso es lo que dice Isaconde que tienen intenciones de destruir el PLD. El dirigente izquierdista Narciso Isaconde dijo que el plan del presidente Luis Abinader y de Estados Unidos incluye su reelección incluye su reelección en las elecciones del 2024 y para ello dice Isaconde se trabaja en la destrucción del partido de la liberación dominicana y su presidente Danilo Medina para ganar simpatía para ganar simpatía de la anti-impunidad. Eso dice... Eso dice... Isaconde a través de su cuenta de Twitter precisó que la estrategia contempla la escogencia del presidente de la fuerza del pueblo Leónel Fernández como candidato presidencial de la oposición por la vulnerabilidad que tiene Leónel Fernández. Dice Isaconde que si el expresidente Fernández aumenta su simpatía en el electorado tiene como bajarlo con expedientes archivados. Manifestó que el expresidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, es intocable por ser del equipo del expresidente Fernández. Acusó a Rosario del robo de 37 millones de dólares de los scanners y equipos electrónicos. Dijo que el ministro de Turismo y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, convierten o convirtieron al exalcalde Roberto Salcedo en vaca sagrada tras apoyar el PRM en las elecciones del 2020. Así anda la cosa, señores. Así está diciendo Isaconde que se pretende desde el PRM acabar con el PLD para lograr la reelección de Abinader. Tengo aquí en la vía telefónica al señor Héctor Muñoz desde allá, desde Virginia. Saludos, Héctor. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, William. Me habla Héctor Muñoz de aquí. Oyendo a Charlie Mariotti y al comité político del PLD hablar de que a mí lo medino es intocable y que es una persecución política del gobierno, que le interpreten a ellos lo que ellos quieran. Pero nosotros, el pueblo dominicano y los hombres y mujeres que cogimos un fusil en el 65 para defender nuestra soberanía nacional, estamos a la expectativa de que todos esos bandidos y los que menos calidad moral tienen es el señor Charlie Mariotti, el comité político del PLD, que llegaron al suelo presidencial más desbaratado que usted y que yo. Porque por lo menos usted ha sido un hombre en el ejercicio de sus funciones como periodista. Usted nunca ha ostentado bienes y riquezas y los pocos que usted ha obtenido y toda la deuda. Usted, el beneficio más grande que usted ha requerido de todos esos años es el trabajo suyo para tener esa deuda que usted tiene. Con la construcción que todavía no ha podido terminar su casa, que tiene más de 25 años tratando de terminar su casa. Y esta gente llegaron al suelo presidencial que tuvieron ocho años primero. Se hicieron ricos. Y nos han empujado nosotros, el pueblo dominicano, en la cara, sus riquezas, sus bienes y la impunidad. Porque el gobierno que más impunidad cometió se llamó el gobierno del PLD. Llámase el gobierno de Fernández Rey y Danilo Medina Sánchez, el comité político del PLD. Impunidad. Nos llenaron el país de puntos de droga. Nos metieron droga a nosotros. Más fácil que sería usted una poción de marihuana o de crao o de pocaína que usted ha conseguido el dinero básico para alimentar a su familia en su casa, para comprar los artículos de primera necesidad. ¿De qué están hablando ellos? Una gente que entregaron, que un Ed Fernández le robaron, ¿eh? Los doce ingenios azucareros. La empresa estatal de Polo, se la distribuyeron ellos y toda la tierra del CEA. Danilo Medina Sánchez acabó con nuestro país. Que mire la impunidad que pidieron ellos en ese peaje Sombra, que fue implementado por Lionel. Danilo no hizo absolutamente nada. Y Danilo sabiendo que su jefe de seguridad personal, ¿eh? Su jefe de guarda espalda, primero el del Cáceres, después los otros, todos están involucrados en actos de corrupción. Pero usted no ha visto la magnitud de todo ese destaque que han hecho para y aún esta gente tiene un moral para decirle al pueblo dominicano que usted debe pasar bien la defensa de ellos. Oye, alcalde y mariota y partidos de la dirección dominicana. Pero tengan en cuenta que nosotros, los hombres y mujeres, si ustedes quieren alterar el orden público y la paz social lo van a tener a nosotros de frente. No al Ejército, ¿no? Ni a las Fuerzas Armadas Dominicanas ni a la policía, sino a nosotros, a la sociedad civil que estamos pretos a elegir el terreno que ustedes quieran. El terreno que ustedes quieran. Podemos decir, vamos a preparar, vamos a preparar para nosotros enfrentarlo a ellos cuando ellos ponen la decisión de violentar el orden del tribunal de nuestro país. Porque ya está muero ya. Para estar diciendo estos ladrones, sin moral, sin principio, que los miembros del Comité Político y su presidente de la República son intocados. Se equivocaron. Otra cosa, hablando de la CISACON, hablando de que el gobierno norteamericano y el gobierno del presidente de la República que llegan a acuerdos para atravesar, oiganme la CISACON, tú eres uno de los izquierdistas que el menos moral tiene para tú hablar. Cuando nosotros, después de la guerra, tuvimos que hacer un estilo involucrado y que usted quedaste en la República Dominicana diciendo como un rey, aprovechando lo que nosotros hicimos en el 65, para ti está dando disparate. Uno de los dirigentes que el menos moral tiene para salir a expresar cualquier espíritu afuera que llaman la CISACON. que tiene una laguna muy oscura detrás de ti. Está igual que los hierros del Comité Político del TNB, el presidente de Javier Fernández Reyes y de Javier Medina Sánchez. A la justicia que actúa y que cuenta el pueblo dominicano que nosotros si es necesario tener que disponer las actitudes por la vía que ellos eligen, que eligen el territorio que ellos quieran que nosotros lo vamos a enfrentar a ellos, no el gobierno, nosotros, la sociedad civil, vamos a enfrentarlo a ellos, el territorio que ellos quieran, ya está nuevo y ya, porque esta gente que está en Burlán y cruzando a los otros esta riqueza, ¿y cómo le viene el presidente que su jefe de seguridad afectó todos esos millones del mundo, sus hermanos, sus hermanos, sus hermanas, los funcionarios más allegados y qué funcionarios fue sometido de los amigos Medina Santos y un ministro africante fue arretado, por lo menos en nuestra organización han habido miembros que han llegado a los nuestros papeles y han sido sometidos a la justicia y han sido traditados en Estados Unidos, ¿cuál es tradición que hicieron los gobiernos del tenebra a cualquiera que hubiera usado el voto tráfico para Estados Unidos? Que se dejen que están dando disparates, que eligan el terreno que ellos quieran, donde ellos quieran como ellos quieran, para que vean lo que es un país de encabezas mal bueno muchas gracias Héctor Muñoz desde Virginia Héctor Muñoz está duro y curvero vamos a esperar a ver que va a suceder señores bajó pesado y sacó diciéndole al gobierno que quiere destruir el PLD ya encontró el PLD también quien lo ayude en esto, aunque sea con la opinión, ahí está Isaac Conde, diciendo que quieren destruir el PLD para lograr la reelección de Luis Abinader y Corona ahí y usted cree que lo lograrán será tan fácil esa reelección será tan fácil van a hacer creer que Lionel está duro para quitarle votos al PLD de eso dice Isaac Conde porque ellos saben que con Lionel van más suave ¿y por qué van más suave? ah, porque Lionel es más vulnerable dice Isaac Conde y los Gracias.